Dos casos se presentaron con este tipo de reclamos en la institución educativa César Vallejo. Reclamo hecho por los padres. Uno de una señorita que obtuvo el primer lugar y se le entregó un diploma por el segundo lugar. Y en el caso del alumno de tercero A, Marín Cochachí, que merecía el segundo puesto y no recibió diploma. La señora Marín Cochachí, madre de este niño, muy molesta, señaló conocer el esfuerzo de su hijo. Y así fue cuando comprobamos las notas del alumno en la libreta respectiva, donde en las diferentes áreas estaba aprobado y en el orden de méritos estaba señalado en segundo lugar. Ah, sí, estoy molesta porque mi hijo ocupa el segundo puesto y no es justo que a una alumna que ocupa el quinto puesto, el octavo puesto, todo este año ha venido ocupando bajo de mi hijo, le den el segundo puesto. Sí, y estamos viendo que aquí en la parte final, aprobado, aprobado, dice en la parte final, dice segundo, ¿no? Segundo, dice, o sea, quiere decir que está en el segundo lugar y no le han dado ni diploma. No, me han dado diploma y no sé, no me dan solución en este colegio, no sé, y queda ahí. Y mi hijo, mi hijo se sacrifica, o sea, él estudia, pone su empeño, ¿y para qué? ¿Cómo se llama su niño? Marín Cochachí, jefe. Ya, ¿y qué le ha dicho el ediléctaro? Que venga mañana, van a ver, van a verificar. ¿Pero le ha dado alguna explicación? Que el sistema está mal. El sistema, usted sin duda, al momento que nombraron a los que tenían diploma, se sintió decepcionada, como muchos padres quizás. Claro, pues, maestro, ¿quién no se va a quedar? Yo conozco a mi hijo, porque desde el primer año ha venido ocupando. Claro, y tienen, por ejemplo, en matemáticas, 15, el promedio aquí es 17 o 16, 16, creo, comunicaciones. Pero este es lo que le ha escrito a la directora. Ah, a la directora, 17, figura en inglés, 17, en arte, 16, en historia, 20, en formación ciudadana, 15, en persona, familia y relaciones humanas, 17, en educación física, 17, educación religiosa, 15, ciencia, tecnología y ambiente, 19, educación para el trabajo, 14. Y, sin duda, que tiene, pues, buenos promedios, 16, 17, 17, 16, 17, en orden de méritos, primero, primero, segundo, cuarto y segundo. Bien, señora, entonces, a esperar. Gracias, ojalá que con esto, pues, le sirva de prensa al colegio, al director, no se equivoquen, pues.